Dale, Artemis Genial, Artemis full defensa, tío Stupendo, apoteósico incluso diría Un Gladio o algo me haré de último Para aprovechar todas las props Como se te alargue, te jode Es correcto Mystical A ver, podría hacer Mystical Pero no la he hecho en ningún game, creo Y no sé si quiero empezar a hacerlo ahora Teniendo en cuenta que no quiero estar tan a melee La verdad Quiero ir full cooldown con mana Aunque bueno, sí, se pilla daño mágico y tal Pero... De momento no creo que me la vaya a hacer Creo que prefiero un Gladio Teniendo en cuenta toda la defensa que voy a tener En la partida de Wukong Y en la partida de Odin Fue clave Oye, me falta un minion, tío ¿Tailoff lo tienes? No Nada, perfecto He esperado un poquillo A que la Wukong estuviera más limpita Y que se le fuera el 3 No me hace falta ni tirarle el 1 Creo que si tiraba el 1 Era peor porque el tío podía tirar bits Y la verdad que el daño del 1 Bueno, permíteme que... Permíteme que dude de él Si te interesa posarte la recomendación Nada, es que no me interesa No me interesa O sea, lo he visto más o menos Jugarle al Warch un poquillo Y la verdad es que... Cero interés Cero interés No me... No me gusta nada, tío No jugaría nada de ese estilo, la verdad No me apetece nada Me aburre, tío Bueno ¿Jugar al Madison? No, la verdad es que no ¡Hostias! ¿Dónde se me ha ido el 3, cabrón? Vamos a pegar un poquillo la torre Ah, no está mal Buen poke Perez play ya Por su parte Vamos a nuestro blue Vale, vámonos Joder un poquillo Por si el tío me venía a robármelo o algo Paso de problemas ¿Qué build te debes hacer? Full defensa Breast plate Shifter Berserker Bueno, es que no voy a tener nada de ping Pero bueno A menos voy a hacer un poquillo de power y tal Y voy a poder dipear bien y tal Estoy intentando pokearme un poquillo a ver si el tío Vale A ver si el tío se me tiraba con ulti o algo Efectivamente Ulti de mierda La verdad Supongo que el tío no ha valorado tirar las bits Aunque me hubiese tirado la ulti Yo lo hubiera tirado la verdad Más que nada porque Ahora tengo yo la presión del red Sí que es cierto que tiene bits Para salvarse De esto, por ejemplo Un forge Pero bueno Está bien Buena presión de momento Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto también Para ti, bicho Disfrútalo Vale, bien Vamos a pillar el breastplate ya Y vamos a pillar el shifter ahora Sigue faltando manada, tío Necesito archidruids Que le den por culo al berserker de momento ¿Balan berserker no pinta? Sí, supongo que sí De mierda de play La verdad Creo que no se ha dado cuenta De la build que llevo Otra vez en portada Tengo muy pocos viewers Para estar en portada, ¿no? 152 es lo que solo Bueno, solía tener antes de La mierda de Mike 2 Te acaban de poner Ah ¿Por qué me ponen en portada Todos los días? Qué raro, ¿no? Vale, vámonos Joder Joder Buen poke Ya te dije que duraría dos o tres semanas Ah, ¿me ponen en portada todos los días Durante dos o tres semanas? Ah Dale, bitch Luego van rotando Bueno Vale Eso que me llevo Vale, vámonos Voy a ir a full shifters A piar al chidruis A ver, va a conserrar a dead Bueno Todo puede quedar mal La torre, la verdad Saco buena pasta Voy a ir poniendo trampitas por aquí Esto no me da MP5, ¿no? No Voy a baitarme un poquillo Para que el tío siga Queriendo tirarse por mí No parece Tengo buen poke Luego con el gladi Porque haré bastante mejor Yo creo A ver si puedo tirar la torre aquí Bueno No está mal La verdad es que no le quito una mierda Con el tres echado Tengo que tener cuidado Vale, vámonos A ver A ver Ya fue el archidruis Joder Comprate un amigo, tío Qué pesado, hermano ¿No te entra un contagion? Nah Dios mío De mi puta vida, tío El puto virgen de turno Me ha tocado, tío Voy a hacer el cladio ahora Y luego me haré el berserker Quiero más cooldown Más vida en el splu también El rey creo que lo voy a perder Así que Vale, ya tengo un buen np5 Voy a aprovechar mejor la pasiva también Lo mal es que tengo un ataque speed Un poco nefasto Igual me tenía que haber hecho La otra ataque speed Pero bueno Qué remedio A ver si puedo pokear aquí la torre Vale, está bien ¿Ha tirado bits? Oh, qué pena Venga, pita Creo que lo puedo matar Puedo bailar un poquillo y tal Eh, nos ha pillado el red Ahora que me estoy dando cuenta Supongo que estar up todavía Vamos a pillarlo Ah, no Qué coño Se ha hecho el rey Y no lo ha pillado No sé cuánto le quedaba a la ulti Pero vamos, yo la tengo en 10 A ver A ver Perfecto A ver si puedo aprovechar esto Para tirar el fénix Quito muy poco, eh Quito muy poco, tío Vale, vámonos Creo que tiene el blue más Bueno Vamos a ir con esto A ver, supongo que con la poti Puedo cukearle más, ¿no? A ver, me la haré después A ver qué tal ahora con el gladi Bastante más vidas Espero que el último sea una kingshine Y nada Horrifico Cojonudo No me esperaba matarlo con eso La verdad Pensaba que se moriría O sea, no sabía que se iba a morir Con el último hit del 3 Pensaba que tenía que chashear Con la ulti y eso O sea, con el blink, pero A ver si puedo tirar ahora A ver esto For sure Muy bien Vamos a ir al red Vamos a ir ya Me había herido antes Pero bueno Va, perfecto Vamos a limpiar Lo que queda de wave Berserker Y poti Más importante todavía Ya veré Que me hago de segunda relic De momento me voy a quedar con esto Creo que ni necesito Segunda relic Una bitch Maybe Para los Coulomb No sé Media Coulomb Ya veré Vamos a pillar esta vaina Vale Vale Va a ir Va a ser que al 2 Ulti Un rarete La verdad Pero bueno Ay Dios mío Así la cago Tío Yes Y un poco se habla De que Si vas full defensa Y te toca jugar Contra un físico Yo no sé cómo puedes perder En verdad No sé qué es lo que más Que me hicieran ¿Qué es lo que más? No sé qué es lo que más? CC por Antarctica Films Argentina